...lo que dice Violeta, también sumado a la información que nos contaba Ariel, los chicos además ya sabían porque se lo expresaba a él que estaba triste, o sea, también lamentablemente eso termina generando como una carga en lo que dice Violeta, dos chicos que vienen sufriendo muchísimo. Van a tener que acompañarlos psicológicamente a los chicos, me parece interesante que alguien también los acompañe. Yo espero que la familia esté a la altura de las circunstancias y puedan poner a personales idóneos y profesionales a que acompañe a estos chicos porque vos pensás que el relato supuesto, porque en el parte policial habría trascendido de que la declaración de Felipe fue, Gustavo venía con depresión y su último comentario fue, ustedes cumplen 18 años, yo me tiro. Sí, sí, la verdad que ese ha sido el manejo de la culpa, hay que tratarlo claramente. Ahora, Violeta.